...que se lo arregle recién... ¿Y sabe la consecuencia que ha tenido, sobre todo en la restricción de obra pública? Mira, yo te digo, el presupuesto de obra pública de este año son 450 millones de dólares. Es uno, es más que los últimos cuatro o cinco años. Gran consuelo. Ahora, si lo... Con economía ordenada, 450 millones de dólares, es un chiste. Y lo que le ordenó el presidente hoy día, reparar la red vial destrozada por el invierno. ¿Con 450 millones de dólares para toda la obra pública del gobierno? A ver, uno tiene que arroparse hasta donde te da la sábana. Primero, eso nos lo enseñó nuestra familia y eso hay que hacerlo en las finanzas públicas también. Entonces vamos a estar destrozados con el invierno. Pero hay que volver a endeudarse otra vez. Pero un ratito, 450 millones de dólares en obra pública es más de lo que ha habido en los últimos cuatro años. Ya le dije, gran consuelo. Es más que el gobierno anterior. Primera cosa, en el año 2019 la obra pública cayó 40% con respecto al 2018. La economía creció 0% antes de la pandemia. La gente ya no acepta que se sigan comparando con que lo de anterior fue un desastre. Y nosotros estamos ordenando eso. Ya, ya, ya. Ok. Ok. Pero avanzando. Pero también hay que decirlo que 10 años atrás, 10 años atrás, mira lo que voy a decir, la inversión en obra pública era cinco veces más.